Bueno, ya vimos, se decide que es importante negociar un acuerdo con Estados Unidos. Y bueno, el gran tema cuando se propone y se acerca a Estados Unidos, la gran pregunta es qué tipo, qué negociación y qué tipo de acuerdo era importante negociar con Estados Unidos. Entonces, ya habíamos estado como parte de la solución de una serie de conflictos que se habían generado en la década de los 80, derivados de la crisis nuestra, etc. Habíamos seguido negociando acuerdos parciales con Estados Unidos para resolver problemas muy concretos que habíamos tenido, derivados de no haber, de nuestro rechazo de ingresar al GATT de 1980. Y entonces, se había ganado algún tipo de experiencia sobre el tipo de acuerdos. Estados Unidos y Canadá, a su vez, como mencioné en la sección anterior, habían negociado un acuerdo. ¿Y por qué se había escogido un acuerdo de libre comercio? ¿Y a qué se refiere uno por un acuerdo de libre comercio? Normalmente, en las discusiones sobre acuerdos comerciales a nivel internacional, se habla de varios potenciales acuerdos. Uno de ellos son acuerdos sectoriales, en que puede un país negociar un sector específico o liberación de los productos. El acuerdo automotriz en Estados Unidos y Canadá en 1965 es un ejemplo. Pero, normalmente, son acuerdos muy limitados a un sector y el problema que planteé es que, bueno, y los demás sectores, ¿por qué no pueden participar en un proceso de negociación? Un segundo estadio, normalmente, en los acuerdos de libre comercio, que significan eliminar barreras respecto de todos los bienes entre las partes, la mayoría de todos los bienes entre las partes, y ya se puede decidir, a su vez, incluir todos otros temas que, dependiendo de la interés de cada país, pueden decidirse incluir temas de inversión extranjera, pueden incluirse temas de servicios, que también son temas importantes sobre en qué medida conviene liberalizar y permitir que agentes que proveen servicios de telecomunicaciones o financieros puedan venir y proveerlos, etcétera. Y otro, normalmente, en un acuerdo, bueno, dado que se va a negociar, reducción, ¿qué ocurre cuando hay algún tipo de conflictos que surjan respecto a qué pasa, se interpretó el acuerdo? Normalmente, se incluyen también una serie de mecanismos para tratar de resolver controversias, pueden ser de cierto tipo, ya veremos lo que vamos a hacer. Y esto es precisamente, este acuerdo, a final de cuentas, la ventaja que tiene es que lo único que hace es liberar y permitir que se incremente el comercio, la inversión, etcétera, entre las partes, pero los dos países o los tres países que sean miembros, siguen manteniendo autonomía para manejar su política comercial respecto de terceros países que no están en el acuerdo. Esto no es así cuando ya pasa a un estadio que se llama unión aduanera, que es una tercera etapa de los procesos de integración, en que, por ejemplo, en Europa, en una etapa primaria ellos tuvieron una unión aduanera, y lo que hacían es que fijan una serie de aranzueles externos comunes, y entonces negocian como bloque respecto de terceros países. Tienen una política común respecto a política comercial. Y ya cuando se gana en mayor confianza, etcétera, normalmente se puede avanzar a lo que se llama un mercado común, que ya no es solamente liberación de bienes, productos, sino que se piensa que hay factores de producción, como la mano de obra, como otro tipo de servicios, o otros temas pueden incluirse en la agenda y se pueden liberar. Pero eso normalmente ya implica que haya que crear instituciones comunes del grupo de países. Y el ejemplo más claro de esto es la Unión Europea, que tiene una comisión europea, que tiene una corte europea, etcétera, para resolver toda una serie de problemas. Entonces, cuando se discutió en México o Estados Unidos, se dijo, ¿qué tipo de acuerdo? Entonces, vale mencionarlo, se llegó a la conclusión de que el más adecuado era el de libre comercio. ¿Y por qué? Porque se pensaba que no había las condiciones para avanzar a un nivel superior que un acuerdo de libre comercio. Por ejemplo, cuando se anunció que iba a ser un acuerdo de libre comercio, en el país hubo sectores importantes, la izquierda, por ejemplo, que decía, ¿y por qué no va a incluirse la mano de obra? Que es un factor importante que a México le debería convenir meter en un acuerdo. Y como en la Unión Europea, por ejemplo, era el ejemplo que se daba. Pero en el caso del país, Estados Unidos señaló que no estaban interesados en aceptar ese tema porque pensaban que no había las condiciones para que se pudiera incluir ese tema. Normalmente, y adelanto, en el caso de la Unión Europea, cuando se abrió la Unión para los factores laborales, normalmente fue después de un periodo ya de varios años de liberación, en que se había empezado a dar una convergencia entre los niveles de desarrollo económico de los tres países. Porque el problema es que si hay un desnivel muy grande, una brecha muy grande, hay mucho incentivo, si uno abre el SEC, hay mucho incentivo para que la mano de obra fuera, hubiera una pérdida de mano de obra, parece, a otros países. Entonces, vamos a esperar a que avance, que haya crecimiento, y tal vez en el futuro podemos discutir el tema. Dado que no se podía incluir el tema de inmigración, entonces México, por ejemplo, como había mucha presión interna, la izquierda a su vez también arguía que el TLC lo que buscaba era entregar la energía, el sector petrolero a Estados Unidos, que ese era el objetivo final, entonces México se vio presionado y dijo, no, ese tema tampoco entra en la negociación. Entonces, finalmente se llegó a una idea, vamos a entrar, pero entonces lo que ocurrió fue que Canadá, como había negociado un acuerdo con Estados Unidos, pensaba que lo que quería, y además había estado negociando una serie de acuerdos con México, empezó a proponer que por qué no se permitía que participara en la negociación. México estudió el caso, decidió que a lo mejor podía ser importante pensar que lo que se quería lograr, que era buscar una ampliación, crear un mercado regional más amplio para los productos mexicanos, y dado que Canadá era una economía, miembro del grupo de los siete, avanzada, con un nivel económico muy importante, podía ser interesante pensar en ver a Canadá también como un mercado potencial. Además, políticamente le ayudaba al gobierno para decir, no solamente negociamos con Estados Unidos, sino que también Canadá puede servirnos para un poco hacer una alianza que nos permitiera lograr ciertos objetivos comunes respecto a la negociación con Estados Unidos. Entonces, después de un debate se decidió que Canadá participara. Ahora, el problema de la participación de Canadá es que ellos ya tenían un acuerdo, y a ellos lo que les interesaba es que no se modificara el acuerdo, que sigue igual y a lo mejor tener mayores ventajas. Pero el problema del acuerdo de Canadá es que ellos en su acuerdo habían dado un capítulo en el que le habían entregado, habían creado una cláusula que le daba acceso a Estados Unidos a energía en casos de crisis energética. Es decir, si había una crisis como la que había ocurrido de OPEP, ellos se obligaban a abastecer a Estados Unidos de cierto tipo de proporción, y esto para México hubiera sido imposible aceptarlo. Yo no creo que en el país se hubiera aceptado. Entonces, eso no nos conviene. Entonces, en pocas palabras, se decidió, bueno, a lo mejor estamos de acuerdo que debe ser un acuerdo de libre comercio. Además, porque México, por otro lado, y esto es importante decirlo, ninguno de los tres países contempló en este momento la idea de que nos fuéramos a integrar en algo más amplio a futuro. Sí, era importante crear un mercado regional, pero no en el cual, por ejemplo, sacrificáramos nuestra política comercial. Por ejemplo, si hubiéramos tratado de negociar una unión aduanera, no hubiéramos podido tener la libertad para tener una política comercial independiente respecto de Cuba, porque Estados Unidos tiene un bloc boicot. Y hubiera dicho, bueno, si quieren que estemos juntos, pues ustedes también tienen que aceptar el boicot. Y yo creo que México, por ejemplo, dijo, esto no, yo quiero tener acuerdos con América Latina, quiero tener acuerdos con otras regiones, entonces vamos a hacerlo así, aprovecho tu mercado, pero también estoy libre para manejar otros. Entonces, era un acuerdo flexible, importante, y entonces esto, de algún modo, era lo que se buscaba y entonces se decidió. Ahora, ¿qué acuerdo? A final de cuentas, ¿qué acuerdo se logró? Se logró un acuerdo en el cual se liberó el comercio de bienes, eliminando aranceles en un plazo razonable de tiempo, es decir, 15 años. Es decir, en 15 años, México, Estados Unidos y Canadá se comprometieron a eliminar todas las aranceles que había respecto de bienes. Por ejemplo, los 15 años estuvieron vigentes para ciertos productos agrícolas muy sensibles, como el maíz y frijol, pero en ciertos otros productos se fueron creando ciertos plazos para permitir la liberación, 5, 7, 8, 10 años. Y entonces, ¿qué otro acuerdo? Un acuerdo muy importante en el que se dio apertura también al sector de inversiones, que era de interés muy importante para México, y se le dio mecanismos para proteger a los inversionistas. Y también se crearon una serie de mecanismos de resolución de controversias que en la siguiente sección voy a regresar un poquito para hablar exactamente de qué significar.